Caminante no hay camino Se hace camino al andar Muchos caminos por recorrer Rincones por visitar Gente por conocer, enseñar y aprender Quero de esperanza como el sol en el ocaso Como el unay estrechando alto el cielo en su regazo Y con el cap nos vamos abriendo paso A un nivel de conciencia, evolución y existencia Buscamos la esencia, no la competencia Por eso a la violencia le damos abstinencia Versos en resistencia en estas tierras de paciencia Apuerencia nuestra querida y amada ciencia Valorando más una lectura Que ropa de marca que no presenta Babilonia basura Seguimos remándola nuestra pequeña arca Con poesía toda la especie pa' equilibrar la balanza Y cuando el vil metal no alcanza Igual crece la esperanza Y tras mis sueños corro como que pardo Trágasela Con mucho respeto como un rata fumando una mela Dejando amor, respeto pa' la vieja y nueva escuela Y nuestro rap en la jungla de concreto Así suena Y con el cap nos abrimos paso Aunque no duela Aunque no duela Lleno de esperanza Caminante no hay camino Se hace camino al andar Muchos caminos por recorrer Rincones por visitar Gente por conocer Enseñar y aprender Caminante no hay camino Se hace camino al andar Muchos caminos por recorrer Rincones por visitar Gente por conocer Enseñar y aprender Me voy haciendo un camino Que representa un gran interés para nosotros Y fue un ardo peregrinaje Te dije que venía, llegué, lo traje Lo trabajé, como es Escucha lo que sacamos a las calles Disfruta de este oasis En el desierto dispuesto a apagar la sed de los caminantes Porque el tardo temprano te toca Va recorriendo la ciudad de mano en mano Se desplaza de boca en boca En una enorme ola de ráfaga de frases Que llegan hasta tus costas Es el registro de nuestras vidas A salvo de la mala memoria Lapices afilados, palabras peligrosas Una realidad que he elegido Narrar la realidad que estamos sumergidos Vamos a abrirnos paso en estas profundidades Enseñándole al mundo tus habilidades Tus cualidades Es así Es así Es así Es así Es así como sobrevivimos Día a día Respeto mutuo Caminante no hay camino Se hace camino al andar Muchos caminos por recorrer Rincones por visitar Gente por conocer Enseñar y aprender Caminante no hay camino Se hace camino al andar Muchos caminos por recorrer Rincones por visitar Gente por conocer Enseñar y aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!